Después de haber sido acusado por parte del general La Torre de romper el armisticio, Simón Bolívar lanza el 17 de abril de 1821 una vibrante alocución en la que acusaba la indolencia de España como responsable de todos los males de América. Hacía un llamamiento al valor y disciplina del ejército para finalizar la obra de la emancipación y recomendaba finalmente la compasión y generosidad en estos términos. Soldados, interponed vuestros pechos entre los rendidos y vuestras armas victoriosas y mostraos tan grandes en generosidad como en valor. Así se inició la campaña de 1821 que culminaría en el glorioso Campo de Carabón. Entre el conjunto de actividades que la Comisión Presidencial para la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabón aprobó, se cuenta el inicio de las primeras exploraciones arqueológicas de toda la historia en ese glorioso Campo de Carabón. Recordemos que allí en ese lugar se desplegaron dos batallas, una en 1814 y otra en 1821. Y fíjense qué paradoja, a lo largo de la historia, en los últimos más de 100 años, Venezuela ha sido espacio para infinidad de exploraciones en busca de petróleo, pero ninguna en busca de material de interés arqueológico en ese glorioso Campo que nos dio la libertad y la independencia. Pues bien, en estos 200 años de Carabobo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros ha aprobado los recursos y enviado un contingente de profesionales venezolanos, de arqueólogos, de arqueólogas apoyados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el poder popular organizado de la zona. Recordemos que el campo tiene en su seno y en sus inmediaciones una cantidad importante de habitantes, de ciudadanos que además tienen una gran identidad con el hecho histórico ocurrido allí, en ese suelo donde ellos habitan. Pues bien, en este primer esfuerzo ya se han logrado identificar tres zonas de potencial interés arqueológico. Por supuesto, al igual que las exploraciones petroleras, se trata de exploraciones que toman su tiempo, tienen, digamos, porcentajes de probabilidad de hallazgos o no de material de interés arqueológico en este caso, pero lo importante es el inicio de un levantamiento que es consustancial a la preservación de la memoria histórica. Ese campo guarda entre sus linderos una parte muy importante de nuestra identidad y conseguir los materiales, identificar las zonas donde ocurrieron los hechos de armas y precisar las características de la organización humana sobre ese terreno, es una parte importante de la reconstrucción de nuestra historia que nos va a permitir además, digamos, enseñar a las nuevas generaciones con mucha más propiedad las características del suceso histórico, de los sucesos históricos que allí acaecieron. Este trabajo de investigación arqueológica, a solicitud del ministro Ernesto Villegas, lo lleva adelante el Instituto de Patrimonio Cultural como ente rector en materia de patrimonio. En Venezuela, la investigación arqueológica en campos de batalla ha sido, bueno, esta es inédita, ha habido algún tipo de excavación puntual como en el sitio del campo de batalla de Araure, que desarrolló también el Instituto de Patrimonio Cultural, pero son excavaciones puntuales, pero a nivel de trabajo de investigación arqueológica que va acompañado de una investigación histórica, porque nosotros hemos acompañado este trabajo con la investigación histórica que hizo la Universidad Militar Bolivariana, venimos trabajando en conjunto y entonces estamos haciendo, en función a la descripción y al trabajo que ellos hicieron, es que llevamos adelante todos los trabajos de prospección e investigación dentro del campo de batalla. Cuando nosotros comenzamos el proyecto de investigación, lo primero que nos hicimos la pregunta, quién es el ente responsable o quién es el que conduce o tiene la guardia de custodia del campo de Carabobo como tal. Obviamente, todo nos llevó a decir, bueno, es el Instituto de Patrimonio Cultural y fue ahí en ese momento que nosotros vinimos, escuchó el proyecto que teníamos en relación al campo, siempre nosotros respetando las normativas que están vigentes en cuanto a lo que rigen, la ordenación del territorio del campo de Carabobo. Entonces, la idea no era romper el esquema arquitectónico de lo que ya estaba, bueno, no podíamos romper con ese esquema porque había unas normativas que había que seguir. Entonces, nosotros, para preservar parte del campo, bueno, propusimos hacer unos monolitos. Esos monolitos iban a servir para la identificación a la área geográfica y el punto de interés histórico que tenía sobre el terreno. A partir de ese momento hay una interrelación, una simbiosis institucional, porque todos estamos, como dicen, en pro de un mismo proyecto en sus diferentes vertientes, sus diferentes visiones, en este caso el Instituto de Patrimonio Cultural desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista para mí es de sumo grado ver que están integrados como en un proyecto donde sé que están participando un equipo multidisciplinario donde precisamente en base al trabajo que nosotros hicimos le ha servido de, valga la redundancia, de base para ustedes comenzar el trabajo de carácter arqueológico, al nosotros señalar, mire, esta es la ruta, aquí fue donde hubo los combates, aquí es donde enterraron lamentablemente a los caídos en esa batalla. Entonces, eso ha servido de pilar fundamental para que el estudio arqueológico se desarrolle y permita pues darnos una visión más profunda y más informativa de todo aquello como quien dice que conllevó ese gran hecho que aunque pareciera muy corto en el tiempo que duró la batalla, pero que tiene una trascendencia de carácter histórico y cultural para nuestro país de suma importancia. El trabajo que estamos realizando en el campo de Carabobo es una prospección de ubicación de sitios arqueológicos. Hemos caminado por todo lo que sería la zona de batalla de donde ocurrieron los hechos, según nos relata la historia. Nuestra intención es ubicar posibles yacimientos arqueológicos para después hacer futuras excavaciones, exploraciones, de conseguir alguna evidencia que nos hable de cómo fue esa batalla, cómo fue el trayecto que llevó a los patriotas a enfrentarse con los realistas y qué evidencias han dejado esas batallas, cuáles son las cosas que podemos conseguir que quedaron representativas en el campo. Estamos siguiendo el mismo camino de Bolívar, el mismo camino de Páez, el mismo camino de Sedeño, el mismo camino de Pedro Camejo, dentro del campo de batalla buscando los posibles restos de cultura material que hayan quedado de ese momento histórico de la batalla. La arqueología de batallas dentro de Latinoamérica ha tenido un desarrollo incipiente y dentro de nuestro país han habido muy pocos trabajos al respecto. Nosotros esperamos con este trabajo poder aportar nueva información, no solamente de la batalla de Carabobo, pero dentro de una metodología distinta que va mucho más allá de la metodología tradicional que se usa dentro de la arqueología. Dentro de nuestra primera fase de trabajo, nosotros hicimos la prospección arqueológica del sitio. De allí hemos generado una serie de insumos científicos a partir de los cuales crearemos, entre otras cosas, el mapa arqueológico del campo incorporando a las comunidades con toda la información oral y toda la simbología que este sitio representa para la comunidad. Vamos también, dentro de las dimensiones que estamos abordando en este trabajo, a registrar todo el material arqueológico o la información que las comunidades nos puedan facilitar para poder hacer, digamos, tenerlo dentro de todos los referentes que quizás todavía no han sido sistematizados en ningún trabajo. Entonces, este trabajo es muy importante para nosotros. Nos gusta mucho trabajar con la comunidad porque además pensamos y sentimos que la batalla de Carabobo está muy viva dentro de las comunidades, no solamente digamos a nivel nacional, sino específicamente de las comunidades que hacen vida cerca del lugar, ya que vemos que dentro del discurso vivo de la vida cotidiana siempre está recurrentemente la comunidad digamos que lo tiene en cada una de sus historias del presente. Entonces, la batalla de Carabobo está más viva que nunca dentro de la historia y el relato oral de las comunidades. Realmente siempre hay una expectativa inmensa cuando uno comienza, cuando arranca una excavación arqueológica. No son cosas las que por lo general salen de las excavaciones, sino es historias, vidas, pedazos del alma de la gente, retazos de la memoria colectiva, huellas, quién sabe de algún ser, de algún hombre, de de alguna mujer, de algún oriental, de algún llanero, andino, de algún neogranadino, de algún guayanés, de alguna guayanesa. ¿Qué pasaron por allí? No... Sabemos que estuvieron. Tenemos algunos documentos escritos, no todos los que quisiéramos, porque por lo general de los humildes, hay poca testimonio de los que engrosaban las tropas, digamos, son raras las informaciones, pero la arqueología podría permitir, como no discrimina, ahí sí en clases sociales pudiera haber sorpresas. El 28 de abril de 1821 comenzaron a movilizarse las tropas hacia Carabobo. Bolívar va a conseguir, entonces, que se unifiquen esos esfuerzos, que esos grandes caudillos, esos grandes líderes del Ejército Libertador entiendan que la lucha es con unión, porque si no, no íbamos a conseguir absolutamente nada. Y, bueno, lo logra ese 24 de junio de 1821, cuando en la Sabana se une esa voluntad general de los venezolanos y logramos, bueno, derribar a ese imperio, que no hay duda era uno de los imperios más poderosos que la humanidad había conocido hasta ese momento. O sea, no fue poca cosa lo que logramos los venezolanos en ese momento, a pesar de que estamos peleando con el nombre de Colombia, porque era el gran proyecto, el gran proyecto del libertador Simón Bolívar y un proyecto venezolano, diría yo, venezolano. Una idea que quizás sea lo que le da la mayor entidad y el mayor valor a este acontecimiento es la participación. Yo creo que hay dos palabras que la definen, totalidad y unidad. No digo totalidad, digo que la totalidad del pueblo venezolano está presente. Presente, digo totalidad, no estaban todos, sino que había representación de todos, miembros de toda la sociedad. Cuando digo toda la sociedad, me refiero ricos y pobres, blanco, negro, pardo, lindo, quiso, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, niños. Todo, absolutamente todos y todas están presentes en Carabobo. Es un dato muy importante, porque quizás si hay un momento, un instante, porque esto pareciera que fue así siempre, no. Durante la Guerra de Independencia no siempre fue así. Fue un proceso muy complejo y fue solo en la etapa final de la guerra que se logra darle este sentido de unidad. No fue solamente una batalla lo que se dio allí. Es que fue el esfuerzo de diez años consecutivos por obtener una independencia, por ver en este país hondear una bandera que nadie nos regaló, por tener un himno nacional que también nos lo labramos a sangre y fuego, que nos forjamos allí de nuestros mejores recursos, sacrificando a nuestros mejores hijos, a nuestras mejores hijas, y bueno, y logramos esa odisea de tener una independencia como la obtuvimos nosotros en esta tierra venezolana. No había un sentido ya de unidad, un sentido político de unidad, porque el liderazgo de Bolívar se ha consumado, es un dato muy importante. Ya no hay desafío Bolívar y hay un proyecto realmente popular en marcha, ya no es la República Oligárquica del año 11. Pero además hay un tema de unidad cultural que se ha fragobado en la guerra. Ya Carabobo es una muy buena metáfora de la identidad cultural de Venezuela. Si quieres un retrato, una fotografía aérea, de todo lo que éramos entonces, en el campo de batalla hubiera sido perfecto tomarlas y aparecería Venezuela toda en su enorme diversidad. Hay cosas que no se saben de la batalla de Carabobo. La universidad ha ayudado a la investigación en estos últimos años, a la investigación un poco más profunda de qué ocurrió, no tanto la batalla donde hay muchísimos doctores que han hecho unos excelentes trabajos, sino dedicándose sobre todo a la visión del recorrido que existió desde que se ha logrado. El que acampó el ejército libertador en la sabana de Taguanes esa noche del 23 de junio, la madrugada del 24, que les llovió por cierto, el ejército se empapó por completo porque llovió muchísimo. Y qué ocurrió allí en ese camino desde la madrugada del 24 de junio hasta que llegaron a entrar en combate. Bueno, son muchísimas las anécdotas que hemos conseguido en esa investigación. Y una de las más importantes es el protagonismo del libertador Simón Bolívar. La batalla de Carabobo prácticamente es una batalla donde el mismo libertador ascendió a general Páez general en jefe. Páez es sin duda el gran protagonista de la batalla de Carabobo, por lo que logró la pica de la mona como su ímpetu, el centauro de los llanos como penetró en la sabana y logró, bueno, nada más con su presencia prácticamente derrotar un ejército. Pero Bolívar también tuvo un gran protagonismo en esa batalla de Carabobo. El entusiasmo que Bolívar le inspiró a esa batalla y lo había dicho de una manera profética un día antes, cuando le dijo a todos sus soldados, cuando los reunió en la sabana de Taguanes y los alineó a todos, le dio su arenga, les dijo mañana seréis invictos en Carabobo. Y así lo logró y así lo hizo. La batalla tenía toda la fórmula para hacer adversa la causa patriota. La torre había preparado un buen dispositivo defensivo y lo ejecutó muy bien también. Solamente que las personalidades donde Bolívar puso énfasis, Páez en la primera división, Cedeña en la segunda, Plaza en la tercera, aunque parezcan nombres aislados, la presencia de esos hombres en las tropas enemigas causaba un gran terror. Va a ser primera vez en la guerra de independencia que se planta Bolívar como presidente ante otra nación, porque ya no queda como súbdito de España, sino que se plantea como un país, como un Estado. Le da entonces otro carácter, otro carácter a la guerra de independencia, que va a ser reconocido, reconocido por el pueblo. Ya hay una tregua, se plantea la tregua, como que se calman las aguas al firmarse el tratado de armisticio y de regularización de la guerra. Se crean zonas, se divide el territorio donde están dispuestos los realistas y donde están dispuestos los patriotas. Se hace esa tregua y para Simón Bolívar es importante, y por supuesto para el ejército patriota, porque allí se plantea la estrategia, la estrategia a seguir. ¿Por qué? Porque se debe recuperar territorios, se debe recuperar Maracaibo, se debe recuperar otro territorio que no se poseía. Poco a poco va avanzando Bolívar, ¿verdad? Aunque dicen que Bolívar no respetó el tratado, sino que esa es parte de la estrategia, esa es parte de la estrategia. Y le sale también que comienza prácticamente la campaña de Carabobo. Y la campaña de Carabobo comienza con una estrategia que es llamada de diversiones, donde desde diferentes puntos del país hacen, digamos, arremeten contra el ejército realista para tratar de distraerlo. Ellos se distraen y de esa forma ya llegan de Taguanes, se van haciendo diferentes encuentros, donde va saliendo victorioso el ejército patriota, y llegamos a Carabobo. Llegamos a Carabobo con un ejército, digamos, podemos decir nacional, donde estábamos todos, y debemos incluirnos nosotros ahorita en este siglo XXI, estábamos todos, es la identidad, y esa es la importancia de Carabobo, que convoca, convoca a todo el territorio nacional, convoca a Oriente, convoca a Occidente, convoca al centro, al norte, al sur, los convoca a todos, y todos luchan en la batalla de Carabobo, en la campaña de Carabobo, eso es lo importante de allí. Y cuando decimos los convoca a todos, bueno, que debemos decir, los convoca a todos y a todas, ahí entramos entonces en el discurso de género, porque no convoca nada más a los hombres, convoca a la sociedad venezolana desde ese entonces, donde van a estar las tejedoras, donde van a estar las mujeres con sus hijos, se van, y lo cuenta la historia, lo dice la historiografía, en un ambiente de fiesta, en un ambiente de fiesta, porque se concretaba la independencia de Venezuela. El trabajo de abordaje arqueológico del campo de Carabobo, dentro de su metodología, implicó la vinculación con la comunidad, fue un elemento muy importante. La comunidad, desde un inicio, nos informó que existía el reporte de mucho material, o de cierto material arqueológico, que ellos han encontrado durante todo el tiempo que han vivido en la zona. También existe toda una, digamos, como toda una cultura oral sobre lo que significó la Batalla de Carabobo, que es muy importante para nosotros, pues, levantar. Se implicó, metodológicamente, pues, una de las fases con el trabajo de las comunidades. Digamos que la comunidad participa durante todas las fases de la investigación. La segunda y la tercera fase, que son las fases que nosotros decimos in situ, o en el sitio, son las fases en las que más, pues, trabajamos con ellos. Entonces, la segunda fase, que es la fase de la prospección en campo, se hizo, pues, gracias, por supuesto, a que pudimos contar con un equipo de apoyo logístico completamente conformado por miembros de la comunidad. Bueno, todo esto comenzó cuando miramos en la tele al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, que estaba hablando que iba a haber una prospección arqueológica en el campo de Carabobo con motivo de los 200 años de la Batalla de Carabobo. Y cuando lo miramos, estábamos varios chicos de la red de innovación mirando la tele. Estaba de fondo y escuchamos y decidimos participar en la prospección, pues. Y empezamos a pensar de qué manera íbamos a participar. Y como nosotros trabajamos en la parte de tecnologías, pues, se nos ocurrió fabricar detectores de metales. Este, contamos con Baquiano, gente que está totalmente especializada, que conoce completamente el sitio. No solamente desde el punto de vista de lo que es todo el conocimiento oral sobre lo que sucedió en la batalla, sino que conocen todo el relieve del sitio, elementos que son muy importantes cuando uno va a hacer una prospección en campo. Nosotros necesitamos saber, más o menos, cómo está determinado paisajísticamente el sitio. Y, bueno, cuáles son los eventos a los que podríamos encontrar durante la prospección. En la red, nosotros no somos arqueólogos, somos tecnólogos, desarrollamos prototipos. Y empezamos a trabajar junto con arqueólogos, arqueólogos y antropólogos. Nunca habíamos trabajado en conjunto con ellos. Pero sabemos sobre la detección de metales porque fabricamos también detectores, pues, por lo menos para este caso. Y se encontraron varias cosas durante la detección. Es muy difícil asociar los objetos encontrados con la guerra. Los arqueólogos detectaron con el detector una herradura, pero eso podría ser una herradura, aunque podría ser una herradura española, podría ser anterior o posterior a la, ya queda de parte de los arqueólogos, hacer la investigación para determinar si de verdad es parte de la guerra. Mi trabajo consistió en iniciar la investigación sobre la historia local, en el cual encontramos una vinculación con la Batalla de Carabobos. Porque este lugar fue prácticamente escenario por donde pasaron el ejército patriota el 24 de junio de 1921. Esta zona, cuando hacemos la revisión, nos dio a nosotros como prácticamente aproximación de un camino que se encontraba perdido con el tiempo. Porque hay que tomar en cuenta tres cosas. En la actual carretera, emplazó al camino que estableció Cuman Blanco y que consolidó Juan Vicente Gómez. Y ante de eso, había un antiguo camino que gran parte se utilizó como camino de recua. Justamente esta parte pasó a ser, antes de haber intervenido con las poblaciones que se establecieron, pasaron a ser parte de ese cambio de la zona. El cual, entre las construcciones de esas vialidades, hubo muchos cambios en la zona, topográficamente, en la parte ambiental. Y eso condujo a que se fuese distanciando y se fuese perdiendo parte de lo que nos tocó rescatar. Gracias a la Universidad Militar, nosotros logramos hacer ese estudio y acercarnos más. Y lograr definir, que esa también fue otra de las situaciones que teníamos que resolver dentro de este poblado, definir qué era la zona histórica. Empezamos a hacer el estudio de esta ruta, siguiendo las fuentes bibliográficas, siguiendo los datos históricos que reflejan por dónde pasó el Ejército Libertador. Y empezamos a hacerle entender a la comunidad de que era de suma importancia que ellos fueran los garantes y los custodios de esa ruta. Porque eso es patrimonio cultural del país y no es algo privativo solamente ni de las instituciones del Estado, ni mucho menos de la institución militar, sino que es un patrimonio histórico de todos. A través del tiempo y sin ningún conocimiento técnico, fuimos caminando y recorriendo espacios, precisamente tratando de valorar. El Instituto de Patrimonio Cultural nos ha facilitado algunas herramientas desde hace varios años con la realización de talleres y acompañamiento para ir perfeccionando esas investigaciones. A lo largo del tiempo hemos ido consiguiendo algunas piezas en algunos terrenos de la ruta, lo cual nos ha permitido consolidar la información de que efectivamente era allí. Hace aproximadamente seis años la Universidad Militar se presentó a estos espacios con la intención de ya realizar un trabajo científico muy bien planificado y con la propiedad que tienen de la documentación histórica. Y eso vino a fortalecer e incluso a descubrir, porque nosotros de la manera popular teníamos algunas creencias por algunos hábitos, pues que la tradición oral nos había hecho, era lo que conocíamos, pero a través del trabajo científico se determinaron que espacios realmente visitados o transitados por nuestro ejército rumbo a la batalla de Campo Carajo de 1821. Hoy, avalado por la Universidad Militar La Ruta, avalado por el Instituto Patrimonio Cultural, todo ese trabajo arqueológico son los elementos que consolidan esos conocimientos que iniciamos como un pueblo con una tradición oral, con una tradición popular. Hoy es un trabajo científico avalado. Hoy en día lo que estamos haciendo acá es tratar de lograr encontrar más hallazgos en esta zona para tener más certeza de lo que hemos estado investigando. Es importante estos trabajos, la gente piensa que solamente son trabajos técnicos, pero en realidad estos trabajos sin la presencia activa de las comunidades es imposible. Es imposible porque no podrías acceder al sitio y porque no podrías tener acceso a mucha información que va muchísimo más allá de lo que tú pudieras encontrar in situ, sino que es información que se ha ido construyendo durante toda la vida del sitio y que son elementos que tienen mucho valor simbólico para mucha gente y no todo el mundo está, digamos, en condiciones o presto a poder mostrarte algo que es para ellos parte de su historia, que tiene un espacio específico dentro de su casa. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido pensamos que el trabajo con las comunidades fue imprescindible en este proyecto y bueno, como nosotros sabemos que este proceso, este proyecto de arqueología, sobre todo en lo que se refiere a la arqueología de batalla, son proyectos de largo plazo, son proyectos que duran muchos años, que tienen distintas fases, pues queremos seguir contando con la presencia de ellos, inclusive a veces cuando no estamos en campo les dejamos algunas actividades y ellos las realizan allá, algunas visitas, que nos nomen el registro fotográfico de algún sitio y bueno, son como nuestros ojos allá. La arqueología en campos de batalla es una área de la arqueología que se desarrolla en otros países y en Venezuela pues es inédita, es una arqueología en sitios que si bien son de mucha actividad en un momento puntual, pero es casi que efímero porque la batalla ocurre y luego se dispersa todo lo que ocurrió, sin embargo, en estos sitios quedan restos de cómo se desarrolló la batalla, dependiendo del tipo de arma que se haya utilizado, dependiendo de donde se hayan enterrado los cadáveres o los muertos que ocurrieron en la batalla y es importante, por ejemplo, en esta batalla, la batalla de Carabobo, que es una de las batallas que se realiza después de los armisticios de Trujillo y hasta ese momento la guerra venía siendo una guerra a muerte y en esta batalla, como ya se había firmado, el armisticio y los tratados de regularización de la guerra, es una de las batallas donde efectivamente se hace, se recogen los cadáveres, se levantan a los heridos, se hacen enterramientos o fosas comunes o sitios de cremación para los fallecidos en la batalla, entonces es un tratamiento distinto el que se hace del campo de batalla al que se hacía hasta antes de la firma de los tratados de Trujillo. Luego de este proceso de lo que fue todo lo de la prospección, excavación y revisión del campo Carabobo con los detectores de metales, se consiguieron ciertos elementos arqueológicos que podemos decir que tal vez procedan durante o posterior al procedimiento de lo que fue la batalla. Ya se ha revisado el Sanjón de la Madera, se ha prospectado el Sanjón de la Madera, se ha prospectado la quebrada de Gualembe, se ha prospectado el sitio de Taparitas, se ha prospectado el sitio de Buenavista, incluso se ha llegado a los sitios donde están dentro del campo de batalla los monolitos de farrear y los que son hitos importantes dentro de la batalla. El trabajo ya bastante adelantado en el campo de la prospección arqueológica, se han determinado también las posibles, se ha recolectado toda la memoria oral que hay desde la oralidad y desde la propia voz del pueblo de cómo fue la batalla y de lo que ocurrió durante la batalla en ese momento. Entonces también eso es importante porque forma parte de esa reconstrucción, en este caso histórica, arqueológica, es de la reconstrucción antropológica que se hace de un hecho histórico tan importante para Venezuela. Si vimos en la comunidad objetos metálicos como balas, balines, que están conservados, pudiendo ser o no ser de la época del campo Carabobo, porque hay que recordar que en batallas hubo diferentes momentos de batalla, pero es una evidencia importante que haya quedado en el sitio y que la comunidad lo haya recuperado. Para nosotros es tan importante lo que nosotros podamos conseguir como aquellas evidencias que nos consigue la comunidad. Por eso cada vez que pasamos por una comunidad y siempre le decíamos si ustedes consiguen algo, por favor resguarden el material y nos avisan a nosotros. Nuestra intención nunca es quitarle el material a la comunidad. Si la comunidad nos quiere entregar los materiales, perfecto. Muy gustosamente nosotros lo recibimos aquí y por supuesto se hace la nota de agradecimiento a aquella persona por su interés y de conservación del patrimonio. Se consiguieron varios elementos como herraduras, clavos, algunas piezas metálicas, porque al trabajar con detectores de metales eso es lo que principalmente se localizó. Luego nos recolectamos el material por sitio. Utilizando el sistema de GPS posicionamos el sitio donde se halla el material, nivel de profundidad en el cual se localizó y ese material se embolsa. Se coloca su etiqueta dentro de su bolsa que nos permite diferenciar un sitio del otro. Estos después se van posicionando posteriormente en un mapa, que te va indicando como una ruta de lo que hicimos en el proceso de prospección, excavación. Esos mapas van a integrar diferentes periodos o momentos del trabajo. ¿Qué hacemos después con el material? El material se trae a Caracas, al Instituto del Patrimonio Cultural, para trabajar en los laboratorios. Ahorita, específicamente, estamos ya en la fase 3 de nuestro trabajo, ya en camino a la fase 4, que es la fase de entrega de resultados y de laboratorio. Y, por supuesto, todavía seguimos contando con la comunidad. Hay algunas informaciones que nos faltan. Entonces, bueno, hemos seguido con ese contacto. Es importante, en este caso, destacar la presencia femenina en la Batalla de Carabón, que es la batalla fundamental de la independencia de Venezuela y de la creación de Colombia, de la Colombia de Bolívar, de la Gran Colombia. Entonces, pero ahí no solamente participaron mujeres, que es muy importante destacarlo, sino que también participaron afrodescendientes, participaron indígenas, participaron páramos. Y eso, todo eso lo podemos determinar cuando se, si se consiguen los restos humanos que esperamos conseguir en este proceso de investigación y se pueda determinar entonces su composición étnica, su sexo, su edad. A mí me correspondió visitar el campo de Carabó en enero de este año. Y una de las más emocionantes experiencias la tuve en un lugar llamado El Sanjón de la Madera. Allí, de acuerdo con los historiadores que nos acompañaron, fueron incinerados los cuerpos de los soldados, tanto patriotas como españoles, que combatieron en la batalla de Carabó hace 200 años. Y cuando iban a incinerar los cuerpos les retiraban los uniformes. Y qué sorpresa, entre esos soldados descubrieron que había soldadas mártires que ofrendaron su vida, al igual que los hombres, por la libertad y la independencia de Venezuela. Descubrir, comprobar que la participación de la mujer en nuestra historia ha sido permanente y que ha sido además relegada por el patriarcado, que ha sido invisibilizada por ese invisible también sistema de valores alrededor del patriarcado, es algo impactante. Creo que estas excavaciones arqueológicas que está haciendo el IPC permiten también reivindicar el papel actual de la mujer porque son arqueólogas venezolanas las profesionales que han estado involucradas en esta tarea. para ellas todo nuestro reconocimiento y son, como aquellas mujeres de hace 200 años, también una vanguardia de la independencia y del brillo de nuestro país. ¿Por qué para nosotros es importante y en enorme significación el Carabó? ¿Por qué Carabó? para nosotros y nosotros. Yo luego me gusta abreviarla y estructurarla en cinco razones. Una primera razón, y yo creo que siempre hay que comenzar por allí, es que cuando fuimos a Carabó, fuimos enarbolando el proyecto de la República Radical de Bolívar. Ya no era la República Mantuana de 1811, que sostenía la esclavitud, que mantenía las desigualdades, que preservaba privilegios para una élite. Ahora era criolla, pero igual, seguía siendo una pequeña élite. el proyecto que triunfa en Carabó, el proyecto que está enarbolado en el tricolor, cuando vemos el cuadro de Tobar y Tobar, ese pabellón tricolor, está simbolizando un proyecto de nación. Ahora es un proyecto popular. Es la República nacida en Angostura en el año 1819, en el discurso de Angostura. Allí Bolívar explica muy bien de qué se trata. Es una República popular. Es la República de la suma felicidad. Es la República de la igualdad establecida y practicada, como él lo pide en el discurso de Angostura. Es la República de educación para todos y todas. Es una República democrática, justa, de iguales. Ese es el proyecto que triunfa en Carabó. Por eso es que Carabó tiene la fuerza histórica que tiene. Esa es la primera razón. La segunda razón es que en Carabó triunfa Bolívar. Bolívar es el líder indiscutible e indiscutido. Uno pudiera pensar que fue así siempre. No. El liderazgo de Bolívar tuvo que consolidarse en el tiempo. costó mucho. Después de la batalla de Boyacá, en 1819, que libera la nueva Granada, entonces Bolívar sí, ahora es el jefe cuyo liderazgo es prácticamente indiscutible. Todos los jefes militares que hasta ese año tuvieron algunos rasgos y signos de desacato de la autoridad de Bolívar, ahora han, digamos, sucumbido ante una autoridad que ahora es indiscutible. Por eso es una fiesta de Bolívar, Carabó, una fiesta de los hijos y las hijas de Bolívar. La tercera razón es que a Carabó es un instante de unidad nacional. Todo el pueblo de Venezuela, fraguado en los tiempos de la guerra, está presente en Carabó. Estamos unidos y estamos todos y todas, de todas las regiones orientales, llaneros, maravinos, margariteños, cuayaneses, llaneros, ricos, pobres, indios, mestizos, pardos, grupos etarios, jóvenes, niños, más viejos, más viejas. Está todo el país, en toda su diversidad. Y eso es un rasgo novedoso en la historia de la guerra de independencia. Por primera vez ocurre ese fenómeno. La cuarta razón es que es Carabó, y eso es muy importante, ya un instante donde la identidad cultural basada en una inmensa y riquísima diversidad cultural que nos caracteriza, está, digamos, asociado a ese momento histórico, más allá de Carabó, pero esos años, fragua, se asoma los signos de su existencia. Una identidad que diez años antes no existía, pero que la guerra obligó a ser surgida. Y la quinta y última razón, y es muy importante, es que Carabó es el triunfo de la unión de nuestra América. En Carabó triunfa nada más y nada menos que el proyecto de unión del Libertador. Porque quien triunfa es Colombia, es la República de Colombia, es Colombia la de Bolívar, la grande. Pero no solo por eso, sino que además Carabó, como lo sabe, abre las puertas hacia el sur. Consolidada la independencia, como lo hizo la batalla de Carabó de Venezuela, Bolívar se va inmediatamente al sur. El proyecto arqueológico es muy interesante que está liderado por mujeres, encabezado por Dinora Cruz, que es la actual presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural. Es importante que esté liderado por mujeres porque en este momento también se está haciendo una revisión historiográfica del rol de la mujer en diferentes momentos históricos. En este caso, especialmente, de su participación en la batalla de Carabó. Entonces, lo podemos ver como desde la perspectiva de la arqueología de las mujeres. Ese estudio podrá abarcar diferentes aspectos, dependiendo de los hallazgos que se puedan desarrollar en el campo. Aspectos como la alimentación, como el rol de la mujer en la batalla, si participó como cocinera, si participó desde el punto de vista ya como un fusil. Eso es importante. Y, por supuesto, esos estudios van a develar a la mujer cómo pudo salir del espacio privado doméstico para actuar en la historia pública de la independencia en el campo, en la batalla. Entonces, vamos a ver ese paso, que no es nada más la mujer en la vida doméstica, sino la mujer en otro espacio. Y un espacio que estaba negado para ella en ese momento, que es el espacio de las armas, el espacio militar. Ese es un estudio bien importante que yo creo que puede venir acompañado por las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. La historia, desde su revisión historiográfica, también debe participar de esta nueva visión de la mujer. y no solamente con la apología de algunas mujeres, 4, 5, 25, sino ver, como he venido diciendo, ver a la mujer dentro del conglomerado, dentro de las ciencias sociales, esa revisión historiográfica, incluso hasta metodológica del estudio de la historia, de la arqueología, en esta visión de las mujeres, en la visión feminista, yo creo que es sumamente importante en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque vemos que la mujer en el siglo XXI también tiene un rol sumamente importante. La mujer venezolana en este momento, ante una guerra híbrida, guerra difusa, ha sido en Venezuela la más agredida. Esta guerra comenzó en Venezuela agrediendo a la mujer. Entonces la mujer también ha salido de lo doméstico y ha enfrentado esta guerra que es diferente a aquella. Y la ha enfrentado de diferentes formas. Entonces, tal cual, como nosotros la estamos enfrentando, vamos a hacer esa revisión, como la enfrentó esa mujer en el siglo XIX. Nosotros estamos en este momento, históricamente en Venezuela, estamos viviendo un momento que nos hace librar una nueva independencia. Y por eso volvemos a Carabobo. Volvemos a Carabobo para librar esta nueva independencia. Y muy importante que este grupo del Instituto de Patrimonio Cultural esté comandado por mujeres, ¿no? Porque entonces estamos... Ese ejército que antes fue invisibilizado, ahora está visibilizado. Las mujeres estamos luchando en Carabobo por nuestra verdadera independencia. A 200 años de haberse librado la batalla que obró la independencia venezolana y señaló la ruta para librar a nuestra América, todavía queda mucho camino por recorrer. Hacer la prospección del glorioso campo de Carabobo es sólo el primer paso para revisar nuestros orígenes republicanos y consolidar la independencia necesaria en estos tiempos. Reivindicar a los invisibles, darle nombre a la insurgencia, es la tarea impuesta para valorar las luchas de nuestro presente. Y en este sentido, el Instituto del Patrimonio Cultural está comprometido a evidenciar el pasado glorioso que sostiene a nuestra contemporaneidad y labra nuestro futuro. El Instituto del Patrimonio Cultural 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 El Instituto del Patrimonio Cultural